muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy toca top de playstation 2 hoy vengo a compartir con vosotros mi top personal mi top 10 personal de los juegos que más me gustan de playstation 2 una consola como sabéis que tiene un catálogo espectacular tiene juegos de muchísima calidad también tiene muchísimos exclusivos y también tiene juegos muchas medianías que no son demasiado brillantes pero que son bastante curiosas no lo que quiero decir es que tiene un catálogo bastante amplio playstation 2 este top 10 que vais a ver aquí no me ha costado demasiado decidirme por los juegos tengo bastante claro cuáles son los juegos más cuáles son los juegos más importantes para mí de esta consola cuáles son los juegos que más me gustan sí que hay un juego con el que he dudado un poco y os lo comentaré cuando toque pero el resto sí que lo he tenido bastante claro los nueve juegos restantes así que nada sin más dilación vamos a empezar la mayoría de estos juegos fueron exclusivos en su día incluso en su generación algunos de ellos fueron porteados a otros a otras consolas de posteriores generaciones pero hay un puñado de juegos aquí que a día de hoy siguen siendo exclusivos o que en su día fueron exclusivos de la consola y que son bastante representativos vamos a empezar con el primero metal gear solid 3 snake eater comedor de serpientes juego que tengo que confesar que al principio se me hizo bastante bola yo este juego lo jugué siendo bastante joven no porque siempre me ha gustado mucho la saga metal gear desde el primero desde el primer metal gear solid no de playstation 1 este juego lo jugué siendo yo bastante joven y se me hizo bola porque al principio el tema de curarse no el tema de coger que si sácate la bala hecha desinfectante ponte la venda si no has echado desinfectante no te deja continuar no te sale como un error no todos los pasos para las diferentes heridas no para una rotura todos los pasos que tienes que hacer luego el tema del camuflaje que tienes que estar cambiando lo constantemente según el sitio donde estés no todo eso se me hizo un poco bola al principio tengo que reconocerlo de hecho yo este juego como os digo lo jugué muy joven y la primera vez que lo jugué no lo terminé lo dejé a medias que pasa que tiempo después y así que me lo termine y también tengo que reconocer que al principio yo tengo muchas tengo en un alta estima al metal gear solid playstation 1 es mi favorito de la saga de los que he jugado porque yo me quedé en el 3 no he jugado si el 5 lo jugué un poco y cuando vi que era un engaño que al principio era como una historia una buena historia pero luego te soltaban en un mundo abierto con creación de bases y tal dije no entonces como os digo pues eso metal gear solid me gustó mucho el 1 el 2 me decepcionó un poco y el 3 cuando ya de verdad le di una oportunidad y lo pude jugar lo que os quería decir es que la trama al principio el inicio del juego no es tan épico como el metal gear solid de playstation 1 para mí no fue tan épico ni siquiera la trama que pasa que cuando vas jugando y vas jugando y sobre todo casi al final del juego no os voy a hacer ningún spoiler pero estos estos es que es esto es mejor que una película lo que es la trama no los personajes y después antes de los créditos te das cuenta de muchas cosas el juego te dice muchas cosas pero es que después de los créditos el juego sigue y nadie es lo que parece vamos que la historia me gustó muchísimo los personajes me gustaron muchísimo sobre todo de vos el personaje desde vos es un ejemplo de lo que debería ser un soldado no os quiero hacer ningún spoiler pero me parece un personaje impresionante de vos ya desde el principio cuando la ves por primera vez que siempre es como un personaje muy misterioso y al final te das cuenta de todo no todo lo que hace de vos durante el juego luego te das cuenta aparte esto es una precuela del metal gear solid de playstation 1 este juego transcurre muchos años atrás jugar podría tirarme mucho tiempo hablando de este juego vale jugablemente es muy variado no hay muchas armas muchos ítems muchas formas de mosquear a los enemigos es cierto que si no te lo tomas en serio este juego puedes pasar muchas zonas sin disparar y sin nada simplemente porque este juego tiene zonas de carga no llegas a una zona se carga la zona y tú echas a correr como un pollo sin cabeza si sabes dónde está la salida si no la buscas sales por la salida se carga a otra zona la alerta de los enemigos sigue pero no es lo mismo quiero decir este juego está un poco mal diseñado en ese aspecto no en el aspecto pues de a la hora de enfrentarte a los enemigos hay muchas situaciones que simplemente corriendo con un pollo sin cabeza y cruzando la zona que tienes que cruzar es cierto que otras situaciones que obligan a ser sigiloso y tal pero si te tomas el juego en serio siendo sigiloso o huyendo a saco da igual pero matando a los enemigos o esquivando los y tal es un grandísimo juego con muchísimas posibilidades vamos a pasar al siguiente un exclusivo de playstation 2 bueno el metal gear solid 3 como sabéis ha salido en el recopilatorio hd vamos a pasar otro juego que a día de hoy sigue siendo exclusivo sorprendentemente este juego sigue siendo exclusivo es de una de las mejores sagas de terror de la historia de los videojuegos en cuanto al terror y la ambientación este juego a día de hoy se sigue viendo brutal gráficamente de hecho se puede poner en modo escaneo progresivo se puede poner a 480 p que la mayoría de los juegos de playstation 2 no se puede sin embargo parece que los europeos como que nos pusimos un clavo nosotros mismos en el pecho porque la mayoría de juegos de playstation 2 que van a 60 hercios son juegos japoneses sorprendentemente pero bueno proyecto 03 el tormento juego que cambia bastante la fórmula respecto a los anteriores proyecto 0 porque aquí coge tintes de aventura gráfica en determinadas secciones ya que estamos en el apartamento con nuestro personaje principal y en ese apartamento digo que coge tintes de aventura gráfica porque en ese apartamento es mucho de exploración de crear eventos no sé hablar un archivo hablar con otro personaje pero los capítulos de terror donde está el terror realmente este juego lo hace muy bien porque cuando la zona de terror digamos que el apartamento es la zona de confort entre comillas sobre todo al principio no la zona de terror es a través de los sueños cuando hemos hecho todo en el apartamento hemos interactuado con el apartamento todo lo que teníamos que hacer nos vamos a dormir a la cama y ahí es donde ahí es donde empieza el tormento y digo que está muy bien llevado porque los primeros capítulos son unos cabrones los que crearon este juego son unos cabrones porque los primeros capítulos duran escasos 5 o 10 minutos pero es que ya los últimos capítulos son más largos y este juego jugando solo a oscuras de noche si te puedes poner los auriculares mejor que mejor da muchísimo miedo los últimos capítulos se te pueden hacer eternos incluso los primeros capítulos que duran 5 minutos es como un alivio volver al apartamento no por eso digo que lo hace muy bien porque los primeros capítulos te da ahí como una pequeña dosis no de capítulos muy cortos pero luego se van alargando más este juego como os digo que una ambientación acojonante se ve de cojones a día de hoy y cambia la fórmula pues eso con ese tema que os digo del tema del apartamento y también introduce nuevas mecánicas con el tema de las cámaras oscuras pero básicamente es un proyecto así que si no lo habéis jugado y os gustan los juegos de terror para mí es uno de los mejores exclusivos y no se habla mucho de él da mucho miedo ese juego y es difícil ojo es un juego muy difícil siempre se habla de juegos difíciles la sala proyecto es una saga que tienes que tener mucho cuidado con los carretes y tal porque te puedes quedar con ellos y eliminar algunos de los fantasmas que aquí no los eliminan los capturas puede ser bastante complicado porque se mueven mucho y tienes que tener cuidado para no gastar más carrete de la cuenta pero bueno vamos a pasar al siguiente no sólo para mí el mejor juego de conducción de playstation 2 sino uno de los de mis favoritos no sólo de playstation 2 de todos los videojuegos que he jugado de conducción este es uno de mis favoritos y estoy hablando de gran turismo 4 gran turismo 4 juego que a día de hoy sigue siendo exclusivo para mí es el mejor gran turismo sobre todo en el tema del contenido la variedad no sólo los circuitos normales cerrados sino que tiene muchos circuitos que me encantan como el cote de azul por ejemplo o estos circuitos costeros o un circuito que es una pasada y no me acuerdo como se llama no se que de aria que es un circuito callejero y hay una bajada por unas callejuelas y cualquier coche que cojas ahí la sensación de velocidad es muy buena en esos circuitos más rápidos más de carretera secundaria luego tiene el tema de los rallies entre comillas porque no son rallies son pruebas como muy americanas pero tiene subidas que en esta generación no había muchos juegos y en la generación anterior tampoco no de conducción que tuviesen subidas pronunciadas bajadas pronunciadas la mayoría de los juegos en esta generación eran totalmente planos no tenían no tenía pronunciación ni para bajar ni para subirlo este juego es increíble en la cantidad de coches y no sé cómo pudieron pudieron meter todos los coches que hay en este juego y sin dlc todos los coches los puedes desbloquear hay un montón de pruebas incluso dentro de los fabricantes hay pruebas entras para completar este juego al cien por cien es una barbaridad la cantidad de horas que tienes que le tienes que meter porque como os digo pues tiene pruebas incluso de fabricante no te metas en la renault y a lo mejor tiene dos o tres pruebas o ninguna hay marcas que no tienen pruebas pero te metas en la renault copa megan ya te tienes que comprar un megan tunearlo y todo y así con muchísimas marcas no como os digo uno de mis juegos favoritos de conducción de todos los tiempos una salvajada sea gran turismo 4 la cantidad de contenido que tiene me encanta vamos con el siguiente mira portada blanca también de este juego no voy a hablar mucho ahora os voy a comentar por qué pero bueno es un su tema de scroll horizontal y estoy hablando de r type final otro exclusivo de playstation 2 que a día de hoy yo creo que sigue siendo exclusivo a veces me pierdo un poco con el tema de exclusivos porque ya sabéis que cada vez es más difícil no que las consolas se queden con exclusivos pero bueno yo creo que este sí que es exclusivo r type final como el propio nombre indica que el nombre tiene otro significado de este juego quiero dedicarle un vídeo porque para mí es mucho más que un simple juego de naves es mucho más y ese vídeo posiblemente se tira a los 15 18 minutos así que no os voy a hablar mucho en este vídeo de este juego no pero como os digo fue en teoría al final de la saga digo en teoría porque después salieron spin-offs los de recta y tactics no pero de la saga principal este iba a ser el final por suerte años atrás unos poquitos años atrás hemos tenido de recta y final 2 que yo le he metido unas 50 horas así me encantó pero bueno este es un juego muy diferente a recta y final 2 sino sino si lo analizamos en otros aspectos como os digo quiero dedicarle un vídeo a este juego porque para mí es más que un juego de naves porque tiene tiene muchas cosas ahí que quiero comentar así que nada uno de mis favoritos de playstation 2 y bien merecido que esté ahí vamos a pasar a otro juego vamos a pasar a otro juego y quiero coger el de la controversia no el que me ha hecho dudar entre varios al final he cogido este no es un juego exclusivo de playstation 2 de hecho salió primero un pc en el año 2000 año 2000 y luego salió en playstation 2 en el año 2002 siendo un juego que tiene recorte respecto a la versión de playstation 2 y aún así está en este top no por eso me ha costado un poco meterlo pero al final me he decidido a meterlo y estoy hablando de deus es deus ex el primer deus ex que como digo salió en el año 2000 y posteriormente se porteo a playstation 2 salió en el año 2000 en pc y como os digo supuestamente este juego tiene recortes en cuanto a los escenarios supuestamente porque yo la versión de pc no la he jugado tiene recortes aunque supuestamente ganan otras cosas pero aún así aún teniendo recortes porque la playstation 2 andaba escasa de memoria ram entonces tuvieron que recortar y aparte este juego tiene zonas muy grandes y pero cada poco cuando cambias de zona y una pantalla de carga yo no sé si en el pc en la versión de pc y esa pantalla de carga a lo mejor no a lo mejor si el caso es que este juego tiene algún recorte respecto a la versión de pc pero en otras cosas he leído que gana pero bueno qué es esto pues esto es uno de los primeros shooters en primera persona con mecánicas rpg creo que hay otro hay otro shooter con mecánicas rpg anterior creo no estoy muy seguro pero este es de los primeros y es sorprendente porque fue es como un precursor de muchos juegos modernos relativamente modernos que hemos visto en los últimos años sobre todo en la anterior generación me refiero a juegos como disonores juegos incluso como bioshock no juegos que no sólo son juegos en primera persona pero que no se basan sólo en disparar sino que tienen mecánicas rpg poderes especiales cosas así pero no sólo eso sino que en este juego ya en el año 2000 podía escoger cajas podía escoger cajas podía escoger un florero lanzárselo al enemigo voy a escoger una caja y ponerla en un sitio para subirte un montón de mecánicas tema sigilo tema asomarse por una pared asomarte y tal un montón de mecánicas que estamos a día de hoy muy acostumbrados y que muchas de ellas yo creo que nacieron aquí tendría que hacer una investigación pero como os digo este juego ha sido muy influyente y a día de hoy nadie le da el reconocimiento que merece así que querido meterlo en este vídeo porque además es un juego que me encanta como os digo es un shooter en primera persona aparte os he dicho un montón de cosas pero también quiero hablar del tema del diseño de niveles diseño de niveles no sé si llamarlo dinámico el caso es que como os digo este juego tiene un sistema rpg de mejoras no puedes ir mejorando al personaje y aparte puedes ponerle unas habilidades con unos botes que no me acuerdo ahora cómo se llaman y cada habilidad cada mejora no hay como dos tipos de mejoras no dos tipos me refiero a dos árboles diferentes de habilidades por poneros un ejemplo tú tienes que acceder a una zona y hay varios caminos para acceder a una zona si has subido mucho la habilidad de nadar podrás aguantar debajo del agua la respiración mucho tiempo nadar más rápido y podrás llegar al objetivo que tienes que hacer nadando si no ha subido mucho esa habilidad pues no puedes ir por ahí porque te vas a ahogar y tienes que buscar una ruta esto como os digo pues en pleno año 2000 por eso me parece que como os digo este post salió en el año 2002 pero es el juego del año 2000 con recorte encima así que he tenido que meterlo aquí por todo lo que os he comentado me parece un juego muy importante para la industria de los videojuegos hemos visto los últimos años muchos juegos que beben de este deus ex con ese diseño de niveles como digo dinámico de llegar por diferentes sitios diferentes finales usar más el sigilo un montón de armas y un montón de maneras de distraer al enemigo es cierto que la inteligencia artificial de este juego bueno deja un poco que desear estamos hablando un juego del año 2000 que cuando le disparas cuatro tiros a un enemigo a veces se acojonan y echan a correr por ahí como pollo sin cabeza pero bueno vamos a pasar a otro vamos a pasar a otro mítico no quiero tirarme aquí mucho tiempo creo que me estoy enredando demasiado pero bueno es un vídeo especial porque es un top 10 así que nada vamos a pasar al siguiente y como os he dicho con gran turismo 4 uno de mis juegos favoritos de conducción de todos los tiempos pues en este caso tenemos un juego de fútbol que es mi juego de fútbol favorito de todos los tiempos de todos los juegos de fútbol que he jugado yo considero que este es el mejor sobre todo por la jugabilidad es súper divertido súper frenético y puedes hacer unas jugadas de la hostia y estoy hablando por supuesto de pro evolución software 6 juego que creo que no necesita ninguna presentación con adriano aquí en portada no adriano con una zurda que desde el medio campo tenía una potencia que te podría meter un gol por la escuadra como os digo este juego también podría entrar en si hago un top de los juegos que más horas he jugado y durante más años este juego podría entrar también podría entrar el 5 o el 4 pero he cogido el 6 porque es muy favorito y porque en playstation 2 este es mi favorito pero es que además en playstation 2 sólo tengo este no en xbox creo que tengo el 4 o el 5 el 4 así que nada poco que decir como os digo para mí es el mejor juego de todos los que yo he jugado de todos los tiempos lo he jugado en muchísimo durante muchos años a toda la saga pro evolution sobre todo el 4 o 5 el 6 pero anteriormente también lo había jugado siempre era el típico juego que jugaba solo a la liga master y que he jugado con muchísimas personas diferentes en casas de amigos armando nuestros propios torneos te puedes armar torneos y tal incluso jugar la liga master yo crearme mi equipo y con la tarjeta de memoria casa de un amigo él con su equipo yo con mi equipo con mis fichajes y jugar pisos de estudiantes cuando yo era joven y empecé a trabajar que conocías a mucha gente que venía a lo mejor de fuera de la provincia venían aquí a estudiar y había pisos de estudiantes de tres o cuatro personas conocidas a uno o dos a lo mejor ibas país y es era lo algo que se jugaba al pro evolution no creáis que se jugaba al hico o al sábado de colossus que no se engañen vamos a pasar al siguiente vamos a pasar al siguiente y aquí tenemos el que para mí es el mejor juego en cuanto al apartado artístico de toda la generación de toda la generación para mí este es el juego con el mejor apartado artístico y es curioso porque el diseñador el artista de este juego ni siquiera tiene una página en wikipedia es acojonante y el diseñador el artista este juego es george kamitami creo que se llama george kamitami o jorge kamitami y es este tío trabajó en la industria desde hace muchos años para que os hagáis una idea no sé si conocéis los dungeons and dragons de cap con los beat en up con esa estética medieval rollo fantasía pues ese fue el diseñador pues aquí tenemos odines fit juego de vanilla web como os digo con el artista george kamitami y aparte como os he dicho de ser para mí el juego de la generación con el mejor apartado artístico aparte de eso es un juego bastante único bastante largo con una buena historia es un juego en dos dimensiones muy particular a este a este juego podría dedicarle un vídeo también de 15 18 incluso 20 minutos hablando de las mecánicas del juego porque es muy particular lo que es la historia al principio puede resultar un poco como de fábula no un poco infantil como de cuento no pero luego es que este juego tiene cinco libros cinco personajes muy diferentes aquí hay que hacer aquí hincapié en eso porque cada personaje es muy diferente no empezamos a manejar a la valquiria y por ejemplo la valquiria es en dos de este juego vale y tiene mecánicas rpg la valquiria planea luego pasamos a manejar a otro personaje que hace una especie como de espiral en el aire como si fuese un doble salto que se puede mantener en el aire luego en otro libro manejamos a otra chica que vuela directamente y que dispara como un arco y ahí el juego se convierte más un poco rollo shooter no más más de disparar hay cinco personajes diferentes y como os digo cada uno tiene su toque personal su toque distintivo que hace que no te canses del juego no es cierto que cuando llevas muchas horas porque pasarse todos los libros puede ser muy largo porque además los jefes son bastante difíciles y muchas veces tienes que volver atrás para subir de nivel porque este juego como digo rpg rpg bastante particular porque cuando matas a los enemigos sueltan como unas cosas luminosas que tú puedes absorber con la esferita creo que se llamaba o algo así para usar un ataque especial o puedes usar esas cosas luminosas porque tú plantas en el suelo en medio del combate ojo plantas en el suelo pones semillas y esas luminosas van a las semillas si tú no las absorbes y van creciendo cosas van creciendo por ejemplo una fresa y la fresa te la comes y te sube la experiencia y aparte de subirte la experiencia a lo mejor te sube un poco de vida hay otros ítems que plantas y que por ejemplo una manzana y a lo mejor te dan mucha vida pero poca experiencia entonces es un juego que a la vez que vas combatiendo en dos dimensiones tienes que tener muy en cuenta el tema de sembrar el tema de plantar no entonces al final no deja de ser un juego como os digo muy particular y como os he dicho cinco personajes la historia se entrelaza es como una historia como digo muy de fantasía y ves el punto de vista de cada personaje y al final es una historia bastante madura como os digo este juego es muy único no muy particular además salió creo que en playstation 4 y en playstation 3 no sé si salió pero bueno yo sigo teniendo la versión de playstation 2 de hecho ni siquiera tengo playstation 4 no sé si salió en playstation 3 creo que no pero igual en pc vita también salió da igual si tenéis una consola donde haya salido este juego jugadlo jugadlo porque es muy bueno como podría tirarme aquí 20 minutos hablando de él pero bueno os he hecho hay un pequeño resumen vamos a cambiar de tercio vamos a cambiar de tercio con otro juego que fue exclusivo en su día pero que luego salió en un recopilatorio de estos hd collection y estoy hablando de de mil my cry 3 por supuesto la versión especial edición que esta versión especial edición cambia de la primera cambia en el sistema de gemas por ejemplo no que el sistema de gemas del original del débil my cry 3 dantes agua kenny hacía que fuese un juego bastante más duro bastante más difícil porque muchas veces tenías que empezar el nivel desde el principio para no gastar esas gemas que eran muy preciadas y sin embargo aquí ya no son tan preciadas pero bueno este especial edición aparte de cambiar el sistema de gemas un poco y hacerlo más asequible tiene el palacio sangriento y también tiene la campaña de bergill aquí una vez nos pasamos el juego con dante podemos jugar con bergill es el mismo juego pero con un personaje diferente y cuando jugamos con bergill el juego nos regala momentos donde se nos dan explicaciones de por qué bergill hace ciertas cosas cuando jugamos con dante vemos que bergill hace ciertas cosas y no sabemos por qué bueno pues cuando jugamos con bergill aunque el juego sean el mismo pero con otro personaje los escenarios sean los mismos los enemigos sean los mismos no más o menos aún así nos regala escenas donde nos muestra por qué bergill bergill está haciendo esto y bueno para mí este débil my cry 3 es mi débil my cry favorito muchos diréis por encima del 5 si me gustó más que el 5 porque el 5 el tema de manejar tres personajes diferentes no sé como que a mí no me gustan un hack and slash yo prefiero jugar todo el juego con un personaje y luego si puedo repetir el juego otra vez con otro personaje perfecto aparte de otras cosas de hecho en el débil my cry 5 hay muchas cosas de débil my cry 3 directamente hay bosses de débil my cry 3 cerberus los perros de protectores del infierno si jugasteis a débil my cry 5 aparecen en débil my cry 5 bueno pues vienen de débil my cry 3 considero que este juego es el mejor de la saga por muchas cosas por la ambientación por los puzzles que bueno tampoco sea es que sean súper elaborados pero me gusta la ambientación me gusta el diseño de niveles me gustan los bosses los mejores bosses de la saga débil my cry están aquí y me gusta por ejemplo el boss ras del final el final del juego que tienes que ir haciendo consiguiendo todos los colorinos si os habéis pasado este juego sabéis de qué estoy hablando es un boss ras básicamente no pero bien maquillado con un escenario y tal está muy guay en definitiva mi débil my cry favorito pero bueno vamos a continuar y aquí sí que no me voy a liar mucho porque vamos con los dos últimos juegos que ya hablé de ellos valen un especial que hice de la saga hice un especial de esta saga repasé toda la saga principal bueno toda la saga menos un juego que salió en play en ps vita que yo no lo considero de la saga menos ese juego en ese vídeo especial os hablé de todos los juegos de la saga aquí tenemos silent hill 2 para mí esto es objetivamente el mejor silent hill no es mi silencio el favorito pero objetivamente es mi mejor site ese es el mejor silent hill sobre todo por la historia y sobre todo por el tema psicológico que tiene por lo ambiguo que es por los personajes por lo que supuso cuando salió por la ambientación por el diseño de niveles por muchísimas cosas como os digo este juego ya hablé de él en ese especial que hice de silent hill que si me acuerdo os lo dejaré por aquí por si queréis verlo hace poco también relativamente poco no cuando salió el trailer del remake como sabéis está anunciado el remake de este juego cuando salió el trailer hice un vídeo hablando del tema no y si me acuerdo os lo dejaré por ahí también como recomendación pero bueno vamos a pasar al último vamos a pasar al último también pertenece a esta saga y en este caso sí que es mi silent hill favorito y estoy hablando de silent hill 3 silent hill 3 es mi silent hill favorito por muchas razones creo que en ese vídeo especial ya os dije por qué gráficamente eso es un juego espectacular que en su día yo no sé cómo la playstation 2 podía mover este juego porque a día de hoy en playstation 2 este juego se sigue viendo espectacular pero no sólo por el tema gráfico obviamente por lo que me sorprendió este juego no sólo por el tema gráfico sino porque me encanta el personaje de header me encanta la historia porque además es una historia que se nos cuenta de una manera muy clara no es tan ambiguo como silent hill 2 y es un juego que tiene muchas referencias a la religión que más nosotros conocemos por aquí no al cristianismo es un juego que tiene una algunas escenas y mucho simbolismo y mucho significado con el cristianismo no esto daría para otro vídeo como digo esto es un top y no me quiero liar mucho pero bueno por ejemplo valdiel no el significado que tiene valdiel no cuando aparece valdiel luego el jefe final del juego no os voy a hacer ningún spoiler pero por dónde te introduces no para ir a matar al jefe final del juego no y que es el jefe final del juego no todo el significado que tiene este juego no sé es mi es mi elegir favorito luego también considero que es el más re jugable por todos los extras no por el traje rollo sailor moon las camisetas las armas que bueno esto viene ya de otros salen y las armas especiales en el new game plus no que aquí en salen hill 3 cuando vas giras el pongo de una puerta y aparece un arma nueva la en el new game plus no es un juego que como os digo es de mis favoritos de es mi salen hill favorito pero aparte de eso es de mis favoritos de toda la historia de los videojuegos por muchas cosas como os digo ya os hablé en ese vídeo que bueno un vídeo especial de salen hill tampoco dedique tantos minutos a cada juego porque son bastantes juegos no a este juego sí que podría también dedicarle un vídeo y hablar 15 20 minutos de él pero bueno no es el caso no sé cuánto tiempo llevo pero creo que se me dio un poco la pinza con el tiempo pero da igual es un vídeo especial no todos los días se hace un top 10 espero que os haya gustado podéis dejarme los comentarios cuál es vuestro top 10 de este sistema si me he dejado algunos juegos obviamente que no han aparecido y nada más nos vemos en el siguiente vídeo